Las 12 curiosidades de Alemania. Alemania está en el centro de Europa y tiene fronteras con 9 países. Es el país de Europa con más vecinos. Su capital es Berlín y uno de los 16 estados federales alemanes. Es una excelente elección como destino de vacaciones. Tiene pueblos medievales, hoteles pintorescos en hermosas montañas y ciudades que son muy modernas. Según el censo del 2021, la población de Alemania es de 83.900.471 habitantes. Partiendo de lo anterior, presentamos las 12 curiosidades de Alemania que tal vez no conocías. Número 1. El país ha tenido 6 capitales distintas antes de Berlín. Son las siguientes. Ackeskram, Rattisbohna, Frankfurt Main, Nuremberg y Bonn. Número 2. El 65% de los tramos de las autopistas alemanas no tienen límite de velocidad. Normalmente, la velocidad recomendada es de 130 kilómetros por hora, a menos que indique lo contrario. Número 3. Alemania tiene más de 5.000 tipos de cervezas. Además, se celebra el festival más grande del mundo dedicado a esta bebida. El festival dura de 16 a 18 días. Incluye música, comida típica, entretenimiento y consumo de más de 7.3 millones de litros de cerveza. Número 4. Hay más de 25.000 castillos en todo el país. Está lleno de castillos que son apenas ruinas o todavía actualmente están en buenas condiciones. Son tantos los castillos que tienen que esta es la fecha que no saben con exactitud cuántos hay. Número 5. Alemania es uno de los mayores productores de automóviles del mundo. Algunas de sus marcas son Volkswagen, Audi, BMW y Mercedes-Benz. Número 6. Tiene más de 3.000 tipos de pan y productos horneados. Para Alemania, la cultura del pan es demasiado importante. Hay una institución dedicada a ella y además de esto, cuenta con un reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO. Número 7. Berlín tiene más puentes que Venecia. La capital alemana cuenta con más de 960 puentes, tanto en las ciudades como sobre los ríos, lagos y canales. El más conocido es Oberbaum, que cruza el río de Esprit y es uno de los símbolos de la ciudad. Número 8. Es una meca para los amantes del vino. Tiene 13 zonas vinícolas con la denominación de origen en la cual cuenta con una inmensa variedad de deliciosos vinos para todos los gustos. Número 9. En Alemania, hay muchos tipos de salsichas y muchas formas de prepararlas. La más curiosa es sin duda el currywass. Hay salsichas al vapor o a la parrilla. Muchas se pueden servir con salsa de ketchup con polvo del curry. Número 10. Escaparse de la prisión suele ser un delito penal en algunos países. Sin embargo, en Alemania no lo es. Se considera de naturaleza humana querer escapar de la prisión, ya que es una violación al derecho de la libertad. Por este motivo, la fuga no se penaliza. Mientras, no hayan factores como amenazas, violencias y daños. Número 11. Durante la Segunda Guerra Mundial, el jarabe para hacer la Coca-Cola fue difícil de importar en Alemania. Así que decidieron crear una nueva bebida con las máquinas que tenían. Por ese motivo, lograron crear el famoso refresco de Fanta. Número 12. La Iglesia Mayor, ULM. Es la principal iglesia en la ciudad alemana de ULM. Es la iglesia más alta del mundo hasta la fecha y mide 161 metros de altura. Amigos, ¿no es Alemania un país impresionante? Tiene una cultura maravillosa. Cuéntame, ¿conocías algunos datos de estos? Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Que puedas suscribirte si lo deseas. Y darle me gusta. Para que sigas disfrutando de esta serie de los países. Gracias.